Ahora vamos a hablar de la poeta uruguaya Juana de Ibarburo. Ella es mi poeta favorita y la información biográfica sobre ella aparece en la página 221. No tiene una vida típica de una poeta. Realmente tuvo una infancia alegre. Se casó, estaba muy contenta con su marido. Realmente sufrió solamente las tragedias normales para una persona, o sea, la muerte de su padre, etc. Pero ella ganó mucha fama por su poesía porque es una poesía muy alegre. Es una poesía que celebra la vida y la belleza. Para mí es muy comparable con nuestra Emily Dickinson. Yo creo que hay un paralelo allí. Y bueno, tenemos la higuera de Fig Tree que se encuentra en la página 222 del libro. Y ella está hablando de un árbol. ¿Por qué es áspera y fea? Porque todas sus ramas son grises. Yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hay cien árboles bellos, ceruelos redondos, limoneros rectos y naranjos de brotes lustrosos. En las primaveras, todos ellos se cubren de flores en torno a la higuera. Y la pobre parece triste con sus gajos torcidos que nunca de apretados capullos se visten. Por eso, cada vez que yo paso a su lado, digo, procurando hacer dulce y alegre mi acento, es la higuera el más bello de los árboles todos del huerto. Si ella escucha, si comprende el idioma en que hablo, qué dulzura tan honda hará nido en su alma sensible de árbol. Y tal vez a la noche, cuando el viento abanique su copa embriagada de gozo le cuente, hoy a mí me dijeron hermosa. Bueno, quiero deciros que ella no está hablando de árboles. Está hablando de personas. Muy bien. El segundo poema de ella es quizás su más famoso. Se llama Rebelde. Y aparece en la página 223 del libro. Es el poema que quiero que lean en mi funeral. Es un poema increíble. Caronte. Hay que saber quién es Caronte. Caronte es Charon. Es básicamente la persona que es un barquero mitológico. Es la persona que tiene el trabajo difícil de llevar las almas de las personas muertas al otro lado del río para que puedan entrar en el mundo del más allá. Es de la mitología griega o romana. Caronte, yo seré un escándalo en tu barca, mientras las otras sombras recen, gímen o lloren, y bajo tus miradas de siniestro patriarca, las tímidas y tristes en bajo acento oren. Yo iré como una alondra cantando por el río. Y tenemos la tradición de asociar las alondras con la felicidad. Yo iré como una alondra cantando por el río y llevaré a tu barca mi perfume salvaje. O sea, está hablando de los cinco sentidos humanos, ¿no? El olor, la voz, el oído, ¿no? Y radiaré en las ondas del arroyo sombrío como una azul linterna que alumbrará en el viaje. ¿Por qué azul linterna? Bueno, el azul es el color que asociamos con el cielo. Y los muertos están subterra, ¿no? Están en el infierno. Entonces no tienen, no pueden ver la luz del cielo. Pero ella dice que ella va a llevar esta misma luz al infierno, ¿no? Por más que tú no quieras, por más guiños siniestros que me hagan tus dos ojos en el terror, en el terror, maestros. Caronte, yo en tu barca seré como un escándalo. Y extenuada de sombra, de valor y de frío, cuando quieras dejarme a la orilla del río, me bajarán tus brazos, cual conquista de vándalo. Ella básicamente tiene un plan. Después de la muerte va a seducirle a Caronte para que la deje en libertad. Muy bien. Es un poema increíble porque tiene todas las alusiones clásicas, pero también podemos ver este espíritu que tiene ella de querer vivir y de apreciar la vida. Muy bien.